Hola a todos, esta semana vamos a crear un Jeep Willys con el kit Lego Aston Martin DB5 de Speed Champions. El mock de esta semana es de Rebicable.com del usuario JPP. Como siempre tienes el link en la descripción para que puedas ir a descargar las instrucciones de forma gratuita. Y como siempre, desmontamos nuestro Aston Martin DB5 y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!